La cerámica lo iba como un puller recomponido, ahora incluso hay sistema informático que en un sitio te recoge todas las piezas y el propio sistema informático dice pues aquí hay una vacija y la monta, pero claro, si eso sigue pasando, 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 cada vez los trocitos de cerámica, porque es que se ven a simple vista, uno pasa y ve los trozos de cerámica, pero claro, si sigue pasando el arado, el arado, por eso es el tema de... O por ejemplo, el otro día fui por ahí con José Antonio para abajo y nos encontramos unas piedras que se veían perfectamente de las cornizas, porque estaban dibujadas, y bueno, me dice, mira, por aquí hay piedras de estas, todas las que queráis, o sea, que son de los villas antiguos, que estaban fuera de la ciudad y que había tantísimo que posiblemente en la época romana esto estaría entero cubierto de casas, Ya no casas de toda la gente, sino de lo que eran cortejitos, ¿no? Y luego en la época musulmana posiblemente Almunia, y entonces eso han ido quedando, luego al final se han destrozado, y el hombre además es el propio destructor de su... de los suyos, por ejemplo, porque si yo tengo una casa, de la época romana, ¿no?, de piedra precioso, que aquella es una ruina, y yo necesito una casa para mí, me es más fácil llegar allí y coger las piedras, que ya están talladas, a tener que tallarlas yo, ¿no? Entonces el hombre ha ido cogiendo sillares de un lado, exactamente, ha ido cogiendo sillares de un lado, en Jerez, ciudad, hay columnas que se sabe que son de aquí, por ejemplo, la de San Lucas, por ejemplo, la de San Lucas, hay dos columnas que se sabe que son de aquí porque tiene inscripciones romanas y demás. En una calle se llama Ídolo, que estaba puesta de cantones, estatuas. Entonces, para mí es mucho más fácil llegar a una muralla que ya no sirve, que esté hecho en el sillerí, coger los bloques de piedra y hacer yo mi casa, como pasó, por ejemplo, con el acueducto de Los Arquillos, que venía de Tempula, Cádiz. Casi todo el acueducto ha sido desmantelado para hacer las casas de por allí, y posiblemente muchas de las casas antiguas que hay aquí se hayan hecho con piedra del propio yacimiento, porque, yo digo, mucho más fácil. Y en las murallas se ven, porque muchas veces ha quedado unos restos escalonados. ¿Y por qué ha escalonado? Porque yo me he ido llevando la piedra y me he ido llevando en escalones, ¿no? Y ha quedado, y bueno, pues todo esto ha sido reutilizado, vamos. De las seis o siete civilizaciones que ha habido, la que entraba a la manera contraria a la que había y lo destruía la cabeza y todo, ¿no? Pero sí es verdad, por ejemplo, entraban y destruían estatuas, pero las estatuas las tiraban en un lado y siempre a trozos quedaban, que es lo que ha pasado en montones de yacimientos, o sea, se han reconstruido a trozos, ¿no? Y aquí, pues exactamente lo mismo, o sea, las civilizaciones están ahí, la gran ventaja es que tenemos todas esas distintas civilizaciones, quiero decir que en una ciudad, en un yacimiento, no es lo más que se puede estudiar una civilización, sino hay una variedad enorme, desde 2000 a.C. hasta 1200 más o menos, que los árabes ya se fueron a Jerez a vivir, y tanto Ciduaiña, Castillo de Uña Blanca como estos fueron los que poblacionaron la ciudad de Jerez actualmente. Y bien, pero que sepáis que nosotros, la plataforma, lo que queremos es la paz, lo que queremos es no queremos roca. Pero, lógicamente, yo una vez hice una intervención en la radio, y fue cuando la huelga de la basura, ¿no se acordáis? Hace unos años que fue una huelga terrible. Y uno de los contertulios decía, hombre, está bien que hagan huelgas, pero que no molesten a los demás. Digo, sí, pero una huelga que no molesta, puede ayudar con la vida. Si hacen una manifestación por el desierto, podéis volver cuantas veces queráis, que eso no pasa nada. Una huelga tiene que ser en un sitio donde a la sociedad diga, señores, acaba ya con esto. ¿Por qué? Porque es así, vamos a serles. Bueno, pues esto es igual. La plataforma tiene la obligación de que la gente también muchas veces se mosquee, diga, oye, no, que para eso estamos. No, porque si nosotros nuestras actividades son todas light, por decirlo de alguna manera, y todas muy suavitas, pues esto sigue así. Llevamos 80 años desde la última intervención. De Manuel Estreve. De Manuel Estreve. En 80 años no se ha hecho nada. Ahora se está haciendo cosas porque está la plataforma. Y nosotros que vamos así, light, tranquilo, hay, sin problema, otro 80 años, que ni problema. No. Oye, a veces nos equivocamos. Ya toca. Nos equivocaremos. A veces meteremos la pata. Pedimos perdón ya por adelantado. Posiblemente yo alguna vez me exalte y diga, señores, pero que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo por la atarraya. Hay dos cosas, hitos, que yo creo que pocas plataformas en España han conseguido. Que es un pacto local de todos los partidos políticos en Jerez, que han firmado diciendo que están de acuerdo con la reactivación de Atarraya. Y otra, que yo creo que a nivel español no se ha conseguido, creo, de ningún lado, que por consenso y por unanimidad el Parlamento Andaluz haya dicho que haya que pasar ese yacimiento de privado a público. O sea, que yo creo que no es que vaya a ponernos medallas, pero vamos a poner buen camino. La Junta Andalucía nos está diciendo que hay una partida ahí, que no sabemos cuál. Esperemos que los presupuestos ahora sean bastantes y que se haya un arreglo con la propiedad, que nosotros no queremos hacerle daño a nadie, sino que haya un entente cordial. Ese es el problema. Y es que la Junta Andalucía ya no había avisado de que para este año iba a una partida para comprar parte del yacimiento. Pero como todos sabréis, se van a prorrogar los presupuestos. Si se prorroga, esa partida no existe. Se pierde, claro. Esperemos que esa partida, perdón, que los presupuestos al final se puedan firmar. Porque nos combine por hasta, por otros motivos me da igual, pero por hasta sí quiero. Entonces, si se firman esos presupuestos, bueno, pues habrá una partida para que el año que viene se pueda ya empezar allí a investigar. Señores, gracias. Estoy viendo aquí al señor de Orecca, que es el mejor que sabe, y todos sabemos, lo que puede significar de empleo, de sinergia, de turismo, de, vamos, que este yacimiento lo genera, y este que tiene tanta diversidad y tanta dimensión y tantas distintas civilizaciones, yo creo que... No, no, porque en absoluto, además, estoy muy agradecido que me hayáis invitado. Nosotros llevamos 10 años ya tratando de unificar el criterio de que la provincia de Cádiz tiene que poner en valor los recursos arqueológicos desde Cartella hasta Setenil. Los tenemos por todos lados. Y turísticamente hoy eso es lo que a la gente también le gusta muchísimo. En una provincia con tantísimo paro, que no hay forma de que la industria funcione, lo hemos visto con los aviones, han llegado, ya empiezan a desmantelarse, ya empiezan... Hay que hacer industria, turismo no, hay que potenciar la industria, pero la industria cada vez menos, cada vez y nos viene de fuera. Entonces nosotros lo que queremos es que el fenómeno turístico, tuvimos 7 millones de pernoctaciones en el 19, 7 millones, que se dice pronto, colabore con eso. ¿Por qué? Porque es muy propio el ir a visitar. Cuando viajamos, todos vamos... Medina Sara hasta ahora mismo... Mira, la catedral de Cádiz, la de Jerez, yo le dije al obispo que por qué no tenía la catedral abierta. Y me dijo, pues no, porque no tenemos dinero para mantener con el personal vigilando, porque hay muchos tesoros, muchas cosas. Una cosa que me dijo, y que es verdad, dice, el suelo de la iglesia hay que limpiarlo, alguien los tiene que limpiar, todos los ciudadanos entran a rezar y a invocar, pero después se van y la luz, alguien la tiene que pagar, etcétera, etcétera. La catedral de Jerez, yo es que vine un día a visitar al obispo y vi que estaba cerrada y los extranjeros alrededor dando vueltas. Digo, pero vamos a ver y tal. Y es que no tengo los medios. Digo, pues cobre usted la entrada. Hombre, no, ¿cómo vamos a cobrar la entrada a la iglesia? Digo, vamos a ver. Yo voy a Toledo y me cuesta 20 euros entrar a ver la catedral para ver los grecos. con todo ese dinero y al obispo se le quedó aquello porque en el tiempo, un día dice, ya han empezado a cobrar la catedral, ya está abierta, ya está tal. Y digo, hombre, yo me alegro, yo me alegro. Dice, pero lo que tú no sabes es lo que está ingresando. No lo sé. 6.000 euros diarios. 6.000 euros diarios. Entonces, ¿qué ocurre? Que han cambiado los techos de la catedral, las cubiertas de la catedral han puesto nuevas la instalación eléctrica, el órgano nuevo que... Y están pensando en hacer los cartas de la misma. Sí, no, ya te digo que hace años, que hace años. Mira, en Granada estuvimos hace unos días y no cobran por entrar. Y digo yo, pero vamos a ver, yo me gasto en IA Granada 800 euros, ¿no? El hotel, las comidas, el desplazamiento y tal. Y a mí me dice, mire usted, ¿cuánto cobraron? 9 euros, ¿no? 9 euros. Porque éramos jubilados 4,50 cada uno. Si no, eran 5 euros. Y coge, yo, 9 euros para mí, si me ha gastado 800, ¿eso qué es? No es nada. Pero eso, al cabo del año, hombre, la de Cádiz al año es el monumento más visitado de toda la provincia. 350.000 personas. Bueno, los que están aquí quizás no lo sepan, pero los que hacen estudio de esto saben que invertir patrimonio es invertir más cosas. Y sobre todo sostenerlo, porque lo ha dicho el arqueólogo, nosotros ahora mismo ¿qué hacemos? Conservarlo, conservarlo tapado para que no se estropee. pero si tú lo tienes en visita turística y además con medios económicos, tú lo mantienes también. Y eso es lo que queremos nosotros, que los turistas vengan, que disfruten con nuestra historia, que dejen su dinerito y eso se sigue manteniendo. Y eso nos va a dar nosotros mucha venida de gente porque no solo es el turismo, luego van a venir muchísimas personas que viven del estudio y del conocimiento y vendrán de todas las partes del mundo porque todo el tema fenicio que tenemos aquí en esta provincia, eso es único. Es único. Y hay una cosa que no se ha dicho, pero es que gracias a esta regia podríamos tener una facultad de arqueología en Gérez. Por ejemplo. ¿Hasta es suficiente? No, sobrado. Las distintas civilizaciones O sea, nosotros podríamos tener lo mismo que se tienen los georraters que están aquí, lo mismo que se tienen en todo este equipo, podríamos tener una facultad de arqueología que es eso que le da a la ciudad cultura, le da a la ciudad movimiento, le da economía, le da de todo y no tenemos que mandar a nuestros hijos a estudiar arqueología. Ni tener 30.000 parados, eh. Y ahora mismo nos vamos a comer una versa astense. ¡Hala! Es una versa turdetana e incluso tartésica. Con cardillo Seguro que se lo comían aquí ya. Con cardillo autóctono. Porque los cardillos son de aquí y los garbanzos son de aquí. O sea que eso seguro que en tartesos ya se comían y le decían escucha, dale un poquito a más tocino que está más blandito. Igual que no. En cada día apareció en la catedral a 20 metros de profundidad una ánfora, lo abrieron y había caracoles, conejos y un huesecito eso que era para sacar los caracoles. Esto, el costo de un arbañí que se lo olvidó allí. Señores, venga. ¡Avanti, avanti! No hay broma, ¿eh? No hay broma, ¿eh? No hay broma, ¿eh? No hay broma, ¿eh? Gracias por ver el video.